Ahora sí, vámonos con esta lista que es muy interesante conocer quiénes serían los deportistas que más ingresos han recibido debido a sus actividades, no sólo en el deporte, sino también publicitarias. Así es, Alan, tú seguramente los conoces y seguramente nuestra audiencia también. Por primera vez, el futbolista argentino Lionel Messi es el deportista mejor pago del mundo, según la revista Forbes. El argentino sumó 127 millones de dólares en el último año. La segunda plaza es para Cristiano Ronaldo. Tercer lugar es para Neymar, otro futbolista, con 105 millones. Cuarto es Canelo Álvarez y quinto es Roger Federer. Tres latinos entre los cinco mejores. Russell Wilson y Aaron Rodgers, que son futbolistas de la NFL, también aparecen. Mientras que los tres últimos lugares son para LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, que cierran este top 10. En donde, por cierto, Alan, sólo tenemos una mujer que es Serena Williams, que está en la posición número 63, con 23 millones. Una de las curiosidades a resaltar, analizando un poco esta lista, y precisamente ahora que se está llevando a cabo el Mundial Femenino de la FIFA, cómo están diferentes los sueldos entre hombres y mujeres en el deporte. Otra de las curiosidades, Juan, es la cantidad de latinos, sobre todo en el top 5. ¿Sí crees que sea justo estos latinos específicamente o que Cristiano Ronaldo genere hoy menos ingresos que Lionel Messi? Esto varía mucho según la publicidad, como decías al comienzo. Por ejemplo, aquí Roger Federer aparece muy arriba en la clasificación porque acaba de firmar un contrato millonario de 300 millones de dólares. Así que varía sobre todo según su rendimiento publicitario. Juan Pupiales, te agradecemos este muy interesante recorrido deportivo. Gracias a ustedes. Siga con más en France24.com.